La creación de Sebastián Ortega No, dejá, dejá, no, no, de bola Que buen Joby y Rick Astley Terminada Joby quieran recibir a Pablo Sería copadísimo terminar el año Cagándolo bien a mi vida Teníamos la idea base del programa Es una idea que Sebastián Ortega la tiene hace muchos años Que en realidad No era la historia de los graduados Sino que era la historia del pase a perros Al pase a perros Se le suman Todos estos otros personajes Porque nos pareció más interesante para contar la trama Y termina siendo lo que es En ese aspecto Intervinieron mucho los autores Porque realmente Más allá del disparador central Sentíamos que le estaba faltando tal vez un mundo Al programa Que todavía el programa no tenía A levantarse Andi Arriba hijo ¡Mamá! Graduados Realmente fue un trabajo de equipo Y se ve en el aire eso Yo creo que lo más difícil Que pasa generalmente en televisión Es que todas las áreas Estén haciendo el mismo programa Eso es un milagro Y como es muy claro Acá era una idea de Sebastián Como era muy claro Lo que quería Lo que tenía en la cabeza Y todas las reuniones que hubo Eso facilitó que todos Hiciéramos el mismo programa Te cortaste las chapas Te cambian ¿Qué pasó? La onda Bon Jovi Y hay algo que estuvo muy bueno Desde el momento en que me convocaron Que ya sin haber arreglado todavía Ya estar en el proyecto Como que nos invitaron a formar parte Automáticamente A tener reuniones Con Silvina Con Ernesto Con Ale Con los otros compañeros Empezar a hablar de los vínculos Con los libros que estaban escritos Y proyectando lo que iba a ser La historia Nos invitaron a formar parte de un equipo Dos, tres meses antes de empezar a grabar Esa diferencia se nota mucho Nosotros llegamos el primer día Con Nancy Con los compañeros Y ya nos conocíamos ¿No? Es como otros laburos Que el primer día O por ahí te los cruzaste En una prueba de vestuario Nosotros no inventamos nada Lo que hacemos es contar Lo mismo que se ha contado muchas veces Pero de otro modo Y tal vez el modo que tenemos Puede ser un poco más No sé cuáles serían las palabras justas Porque yo uso palabras que Sebastián Decía que no está las que usar Porque las detesta Pero algo así como más vanguardista En algunos casos Tal vez nos animamos a temáticas Que otros nos habían animado En diferentes momentos O en diferentes géneros, formatos O horarios Puede ser de una manera visual De producción De cuidado estético Nosotros le damos muchísima importancia A eso Uno puede hacer un programa De muchísima calidad En los mismos tiempos Tiene que ver con la planificación Tiene que ver con Con los profesionales Que están al frente Y tiene que ver con una línea Que uno baja Nosotros creo que Más allá de que se hace La televisión argentina es buena Tiene muy buena factura Tiene muy buenos profesionales Y hay mejores programas que otros Son decisiones A tomar en función de costos Y en función de propuestas Que uno quiere hacer Hay gente que hace la televisión Por el negocio mismo Y hay otros que lo hacemos Por el negocio Pero también nos importa La calidad del producto Faltan 5 días Tuca En el secundario Solo le importaban dos cosas Las fiestas Y sus amigos Y lo más interesante Fue todo este mundo Que armamos Y el trabajo previo Y esto que dice Luciano De las idas y vueltas Tuvimos más o menos No sé Siete capítulos En los que avanzamos Que esto no es algo muy común Pero es muy interesante Que es avanzar Desarrollando Un poco a ciegas Para después decir Bueno Llegamos acá Ahora hay que volver para atrás Este personaje no me conviene Que sea así Este personaje Hay que armar sistemas de alianzas Otro tipo de cosas Y eso se va a romper Que hay algo Que hay algo desestructurado Que a mi me gusta Y esto que bien dice Pablo De vanguardia Que también me gusta Y me siento cómoda También con eso Tengo una sospecha Medio espantosa Creo que mi hijo Martín Puede ser tu hijo Andrés ¿Qué? Mi hijo En principio En principio El tema de los secretos Los misterios Pueden ser manejados De dos maneras Una es cuando el público Es cómplice de eso O sea El público sabe la verdad Pero no lo saben los personajes Hay varias instancias Tenemos ahora El secreto Ahora el público En el capítulo del jueves Y justamente esta noche Está descubriendo Que realmente Por ahora Realmente El hijo De Lamento decir Ya no lo sabes Es mi hijo Que el hijo De Loli Es de Andy Pero Pablo No lo va a saber No, pero Digo, él como personaje Puede sospechar En algún lugar Todavía no Es mi hijo O sea Ahora el público Ya Pasa a ser cómplice Yo te voy a decir Todo lo que necesitan Saber Cataño A ver ¿Qué necesito saber Idioto? Por favor No lo contestes Andrés Por favor Perdón Veo que seguís Tan exaltadito Como en el secundario Vos seguís siendo El mismo pelotudo A mí me hablás Con respeto Mambo A mí me hablás Con respeto Andate de acá No te quiero ver mal No te quiero ver Con mi hijo Con mi mujer Con nadie Bueno Gala Attack Gala Attack Si Gala A ver A ver Attack A ver Si Attack A ver A ver Ah no Cierto que yo no le enseñé Attack Y todo lo que sabe Se lo enseñé Yo Por favor No lo que Te ganaste una vida Alacra Cuando apenas apareció Pablo Con esta propuesta De hacer comedia Y yo te reveo Y que esto y que tenés que hacerlo Y que Bueno ya me tentó Que sea otro color Que salir de la oscuridad Y luego sí Tenía miedo Que Que se parezca Pasaron muy Pocos meses Entre Terminar El Ejido Fin de octubre Y empezar a grabar Los primeros días De enero Sin mucho cambio De look Este Pero bueno Buenos libros Otro elenco Que es hermoso El elenco Que me toca este año también Toda buena gente Y buenos actores Hicieron posible Buscar En complicidad Lo que es el género Y Y la gente Ya se está olvidando De la vida Ahora Quedará por ahí Yo básicamente Laburo los personajes Con los vínculos que tengo A mi el personaje Me lo arma eso Me lo arma la relación Con mi mujer Con mi hijo O supuesto hijo Con Con mis amigos Con mi suegro Y como ellos me tratan Y como yo los trato Terminan de De Armar Digamos La personalidad Que tiene mi rol Yo también quiero Besitos para todas ¿Qué pasa? Vos me tocó callate ¿Y mamá dónde está? Mamá debe estar por llegar Pero cuando te ve a casa Se te pudre todo A mí sí me va a pudrir todo A vos se te va a pudrir todo A mí por qué Porque sí Te escuché Y la abuelita La abuelita El soplá El soplá Todo eso Pero no viste Fue un accidente Me volcó Café Fue sin querer Quitaba ¿Qué pedo? La pesta de soplá La otra vez con Patricia Volcaste también No, no, no No mezclés las cosas Está mezclándolos tanto No tiene nada que verlo Patricia Siempre peleando Yo ya no sé qué creer En realidad sí sé qué creer Pero no te lo voy a decir Porque se pudre todo Hijo Hijo Vení para acá Es un personaje muy lindo Es un tipo En el pasado Bueno Vieron lo que es Un aparato de secundario Como el lindo del colegio Adora a un jovi Se cree mil Y en el presente también No ha crecido demasiado Pero ya más metrosexual Con muchas necesidades sexuales Tiene así como Que es Lo mueve Su parte baja Pero en el fondo Es encantador A mí me parece Que es muy inocente Muy inocente Por ahora Pero tiene Esconde cosas Cuando alguien Me habla del personaje Yo empiezo a escuchar La forma en que Me lo va Contando Y va haciendo Voces diferentes Porque mirá Estoy muy así Y no sé qué Y hay cosas Que él me hizo Que yo estoy haciendo Hoy en día con Pablo Con el personaje Porque yo me imagino Que no sé qué Y son cosas Que yo hago Hoy en día La impronta Del que me está contando Para mí es fundamental Para construir Hay mucha fluidez En el elenco De graduados Cada uno está en su rol Y hay muchas ganas De actuar Y eso hace también La diferencia De disfrutar El trabajo Porque muchas veces Sucede Como es el laburo Para todos A veces se vuelve Pesado Bueno Tengo que ir a trabajar Acá no sucede Acá nos divertimos mucho Tenemos que parar Las escenas Porque probablemente Nos tentamos Nos divierten más Que lo que nos tiene Que divertir Y nada Yo estoy muy agradecido Y lo estoy disfrutando Uno nunca puede saber Si una idea Un programa Va a ser exitoso o no Porque si no Todos haríamos éxitos Nadie quiere hacer un fracaso Hay ideas Que lo único Que podemos hacer nosotros Como siempre digo yo Es achicar riesgo Más o menos Saber por dónde va la cosa Qué es lo que el público Quiere ver O creemos Que el público Quiere ver Y tratar de hacer las cosas Lo profesionalmente Lo mejor posible De manera profesional Este Y Tener en cuenta Nuestra intuición Que a veces falla Yo tenía una pregunta Como espectadora de grabados Si ellos regresaron En el 89 ¿Por qué Martín Tiene 18 años? Porque en ningún momento Dijimos que la historia Se cuenta en el 2012 La historia Comienza La historia Comienza en el 89 Y después Dice 19 años después Y faltan todavía 100 capítulos Realmente Se había decidido Que la La historia De los 80 Es muy pintoresca No la queríamos perder Y realmente Si uno hacía los cálculos Era imposible Que diera Por lo cual Tendrían que Ingresar en el 90 y pico Pero son esas cosas Que uno toma decisiones Y dice No importa Sucede en otro momento Y no se aclara Porque también hay algo Que cuando uno no pregunta Es porque pasó Aunque algunos hacen El cálculo matemático Si la historia Funciona Pasa Pero uno no se podía perder Los 80 Con las sombreras Con los pelos Y con todo eso Lo que nos pasó Es que Esta historia De el balance De la vida Hasta los 40 años Que fue de nosotros Cuando teníamos 18 años Que queríamos ser Y que somos Ese era el tema Esta historia Podría haber empezado Después de los primeros 15 minutos Del programa Tranquilamente Que de hecho En alguna versión Del libro Empezaba en el minuto 16 O sea Loli podía estar casada Con Pablo Ese que Necesito un pase a perro Y aparece Andy Y ella dice Ah vos sos Mi compañero Puedo ir a un flashback O no En realidad La decisión Fue la que se vio en el aire Nosotros lo hicimos en serio Con algunos tics En donde tal vez Era la mirada Que una persona De 40 años Puede tener De aquello Que recuerda A los 18 Entonces la mirada De una persona De 40 a los 18 Es una mirada Que tal vez No es exactamente Como fueron las cosas Uno se recuerda En esa edad Y se ríe Con cierto cariño De como era Pero siempre se ve Un aparato Uno se siente En medio de un aparato De 20 años atrás Pero hay como Como un cariño Hacia ese momento Y una nostalgia Hay algo que Lo traspasa Se hizo con una mirada Muy Este Muy entrañable Pero fue una época Que se distinguió mucho Por la música La música Creo que fue la más Linda O más colorida O más llamativa O más Inolvidable Que a los que tenemos 40 Nos representa Absolutamente Pero a los que Tienen 50 O más También los representa Porque en ese momento Eran Nuestros padres Jóvenes Para los graduados Que no olvidan Esta pasión Que se repiten Nosotros Para que sea Lo mejor Gracias Aplausos 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 Aplausos